Oiga, muchas gracias a todos por estar acá. La labor de ustedes, el esfuerzo de ustedes en los medios, en la concientización permanente de nuestra sociedad sobre los efectos adversos del tabaquismo es fundamental. Y hoy estamos preparándonos para esa celebración que ocurre a nivel mundial del Día Sin Tabaco, lanzando un programa de señales del humo que nos sirva para reforzar todas las actividades y los esfuerzos de prevención del tabaquismo en el país. Nos acompaña la doctora Gina Tambini, directora para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y el esfuerzo de la OPS y de la OMS en esta iniciativa, tanto regional como global, es parte del marco del esfuerzo nuestro en Colombia. Yo quiero recordar cuatro o cinco razones por las cuales debemos mantener este esfuerzo decidido de prevención del tabaquismo en nuestras comunidades. La primera es que, a pesar de todo el esfuerzo que se viene haciendo y que vamos a seguir haciendo, cerca de 88 colombianos al día y de más de 32 mil al año mueren aún por los efectos de el consumo de tabaco. Esta es una carga de la enfermedad muy importante que todos debemos recordar. Hay detrás de ella mucha enfermedad, muchos años de vías saludables perdidos, mucho sufrimiento. La segunda razón derivada de esta primera es que los efectos del tabaco en distintos tipos de cáncer, en enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en muchas enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares y otras, le cuestan a nuestro sistema de salud casi 5 billones de pesos al año en atenciones. Este es un esfuerzo inmenso de todos los colombianos sobre las consecuencias del tabaquismo. Una tercera razón es que, aunque la prevalencia del tabaquismo en Colombia viene bajando, aún es importante. Casi que 9 de cada 100 colombianos todavía fuman. Y cuando miramos la población universitaria, la cifra es casi que el doble, 17% de prevalencia de tabaquismo. Es el dato de las últimas encuestas que tenemos, 2016-2017, entre nuestros jóvenes universitarios. Y hay una cuarta razón asociada a esa. Y es que en los jóvenes la percepción del riesgo, del daño del tabaquismo es baja. Si no insistimos con ustedes, si no insistimos en los programas de información y de educación, de comunicación, puede creerse allá afuera que los riesgos derivados del uso del tabaco son menores y todas las cifras anteriores de enfermedad, de años de vida saludables, de costos asistenciales, se nos vuelvan a incrementar. Debemos, pues, mantener este esfuerzo. Y de nuevo el Día Mundial sin Tabaco y este esfuerzo desde el Ministerio de Salud y Protección Social de recordar las señales del humo, vienen bien, muy de la mano con el esfuerzo que ustedes hacen en todos los medios de comunicación. Quiero parar ahí, darle la palabra a la doctora Gina Tambini para que nos haga unas reflexiones sobre la importancia en salud pública de este tema, del esfuerzo global, regional y nacional. Y luego queremos mostrarles algunas de las piezas de comunicación que se han trabajado en el Ministerio para que con el concurso de ustedes, ojalá las llevemos a todos los hogares colombianos y a todas nuestras comunidades recordándoles que es muy importante prevenir el tabaquismo para tener una vida saludable. Doctora Tambini. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ministro, ante todo felicitar a Colombia porque Colombia es una de las partes en el convenio marco para el control del uso de productos de tabaco. Este es un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud que unida con todos los países y las diferentes países y las diferentes partes busca proveer esa ayuda a la población para evitar el daño letal que tiene este producto que es el tabaco. Es conocido que es el único producto de consumo legal que mata a la mitad de sus consumidores. O sea, 50% de las personas que fuman van a llevar a la muerte. Y con esto, estas personas pierden de 10 a 15 años de vida. Eso es una magnitud muy importante en término al impacto que está teniendo en las muertes tempranas que podemos prevenir. Y no solamente el Día Mundial Sin Tabaco busca alertar a través de ustedes, los medios de comunicación, cuáles son los efectos nocivos que tiene el consumo de tabaco, sino también alertar que los efectos también letales que puede tener el hecho del humo que es de fuente ajena. O sea, que no solamente el fumador, sino también esos familiares, esos niños en los hogares, si se está fumando dentro de la casa o dentro de espacios cerrados, estamos afectando también a las otras personas que están con nosotros. Tenemos datos mundiales que 7 millones de personas mueren todavía a causa del consumo del tabaco al año en el mundo. De estas, son 6 millones en fumadores y 890 mil casos de muertes debido sobre todo al humo que viene de fuente ajena. O sea, son cifras que realmente nos deben hacer pensar. Entonces, tenemos este convenio que pide realmente un trabajo muy enérgico y Colombia lo está haciendo en términos de vigilar el uso de estos productos, el poder tener las advertencias. Yo creo que ahí podemos hacer más también el tema de los impuestos a estos productos del tabaco y también el poder crear las oportunidades para estas personas que quieren dejar de fumar. Ya Colombia está avanzando en ese tema. Entonces, nos unimos a esta campaña desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial para la Salud. Señor Ministro, estamos firmes y ratificamos el compromiso de trabajar mano a mano con el Ministerio de Salud para poder lograr un nivel óptimo de salud y bienestar en todos los pobladores del territorio colombiano.